¡Suscríbete al canal! Daniel Robles, de Principios y Valores, de aquí de Neuquén, que ya lo escucharon. Lo acompaña a Guillermo Francisco Basile, dirigente histórico del peronismo. Sí. Así es, no está arrepentido nada. No tan histórico porque tampoco... Bueno, pero así me lo han presentado, salvo que se quiera sacar algunas sotas de encima. No, no, los 60 que tengo también... Antes se militaba de temprano. De temprano empezaba. A los 9 años ya uno estaba... Empezamos de temprano y por eso tuvimos el tiempo de reflexionar bastante y ver que el partido justicialista ya no representaba al movimiento nacional peronista. Y ahí nació la inquietud y empezamos a seguir a Guillermo Moreno con su idea de darnos una herramienta nuevamente para poder confrontar ideas con los otros partidos. y ahí nacen Principios y Valores donde estamos caminando todo el país, principalmente la provincia de Buenos Aires, donde se va a dar la batalla más grande en las próximas elecciones, para tratar a volver a hacer un movimiento nacional y no un partido que representa los intereses de algunos, en particular y no del conjunto. Bien. Y Juan Olmedo, que es de la UOCRA, provincia de Buenos Aires, también lo acompaña a Guillermo. ¿Cómo andas, Juan? ¿Bien? Pero bien, bien. Agradecido por recibirnos y porque la audiencia nos está escuchando. Y bueno, participando también, acompañando en este momento a Guillermo Moreno. También pertenezco a Valores y Principios. Bueno, acá en la provincia de Neuquén, con los compañeros. Hoy tenemos un acto lindo que se va a dar a la tarde, con los compañeros del sindicato municipal. Así que, con grandes expectativas y trabajando con el proyecto de Valores y Principios. Van a estar en Citramuña a las 18.30, aquí en pleno centro de la ciudad de Neuquén. Yo, bueno, lo tenemos que saludar a él, porque él llegó, presentó a toda la gente, armó todo acá, dijo, bueno, este fulanito, menganito, sultanito, ¿va a hablar usted o los trajo para no hablar? ¿Cómo andas, Guillermo? Todo lo que hablo yo, que hablen ellos, también está. Pero bueno, yo, viste, si a uno, a veces pienso si me pagaran por hablar, pero no me pagan por hablar. Les pagan por vender inodoro. Y bueno, y bueno. A veces le digo a los muchachos, viejo, ya hace 20, 25, dejá que yo a mí, yo vivo de vender inodoro. Y vos, de hablar, estamos desparejos. Por los muchachos, a veces, viste, yo digo, miren que no me pagan por hablar. Pero bueno, un placer estar con vos, gracias por la invitación. No, por favor, Guillermo. Muy agradable. Esta era una entrevista, es una entrevista muy esperada, y también nosotros agradecemos que vengas acompañado, porque también esto genera esta amplitud que están buscando, ¿no? Sí, claro. Un dirigente sindical, un dirigente político, nacionales los dos, el compañero de Neuquén, y bueno, su servidor. Me parece que es lo importante que haya distintas voces y que se avance en conjunto. Seguro. Ahora, la pregunta es, porque decía Basile, el momento político en donde se va a dar la pelea de la provincia de Buenos Aires. Bueno, sí. ¿Por qué Neuquén? Para nosotros es una... Todos los distritos son muy importantes. Para armar un partido nacional vos necesitas cinco distritos, que el partido esté instalado. Empezás los trámites para que después la justicia te dé como partido nacional. Estamos en tres. Hicimos los dos más difíciles que Capital y Provincia de Buenos Aires. 17 de octubre nos dieron la presionería en Tierra del Fuego. Y necesitamos dos más, uno de los cuales seguramente es Neuquén, Córdoba, Santa Fe, Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes. Para marzo vamos a tener armado el partido nacional. A Neuquén es una niña bonita, vos lo sabes. A Neuquén es una niña bonita. Acá son casi todos caciques. Viste que no tenés cine, Neuquén. Ah, sí. Es una cosa asunto cacique. Está bueno, está bueno que lo... Pero y entrás aquí y ya te das cuenta. Vos te das cuenta cuando ves, viste, es como... Son todos caciques. Entonces es la niña bonita en la Argentina y siempre estás al baile a tratar de bailar con la más bonita. Bueno, por eso vinimos a Neuquén. Pero además... Es buena la parábola que te dice. Es que sí, sí, sí. Ya te pusiste más que el endón. Ya te cambió la cara. No, no, estaba duro y ahora ya... No, no, lo que pienso, digo, cuando decís, son todos caciques, digo, bueno, no estás hablando del Neuquén, del Neuquén promedio. Estás hablando de la dirigencia política, me imagino. No, no, no. Bueno... O a nivel cultural lo ves así. No, 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 lo estoy diciendo a nivel político. Ajá. No, no, hay... Bueno, obviamente que siempre hay una superestructura de dirigentes que te vas conociendo, te vas ordenando. A eso me estoy refiriendo. Ajá. En la política... Ahora, no suele pasar. Si vas a algún otro distrito y siempre tenés tres, cuatro compañeros, cinco que ordenan acá, una mesa de veinte, te queda chica, ¿está bien? Claro. Bueno, hace parte de las características de construcción de cada una de las provincias. Y yo me voy a preguntarte por qué Neuquén y por qué es un desafío. Bueno, pero un poco también le está pasando a todos los espacios políticos, ¿no? Esto de que cuesta el armado. No, no, no me refería a que cuesta el armado. Me refería a que hay una dinámica de representación que está atomizada. ¿Está bien? No está ni mal ni bien. Es un estilo. Sí, sí, sí. Vos vas a otras provincias y la cosa está más centralizada. ¿Está bien? Vos tenés los compañeros que hablan. Y tenés otras provincias como esta que rápidamente ninguno puede hablar por el conjunto. Siempre aparece alguno que desafía y no está ni mal ni bien. ¿Vos te acordás que acá, en el siglo pasado, un método de confrontación con el esquema nacionales? Acá nacen los piquetes, ¿no? ¿Te se olvidás? Sí. Bueno, ¿y quién era lo que hacían los piquetes? Nadie lo conocía. ¿Está bien? Y de repente estuvieron no sé cuántas semanas. Bueno, eso indica que hay una dinámica de construcción de dirigencia muy interesante. Y que los dirigentes no se pueden dormir en los laurel. Y yo, Gardel, mañana sobre pena, ¿no? A eso me referís. Entonces, vos me preguntaste por qué... No, 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 yo para que quede claro que estaba hablando de la dirigencia política. No, no, no. No, no, no. No, 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 sí, claro. No, no, sí, claro. Estoy hablando de la superestructura. Te tenés que sentar en muchas mesas. Ahora, ¿es un momento para involucrarse en la política nuevamente, Guillermo? Mira, para el peronismo este es el momento. ¿Sí? Claro, porque es... Vos imaginate que en la historia del peronismo siempre nosotros tuvimos que luchar contra un mundo que no entendía el peronismo. Y hoy el mundo está estudiando el peronismo. Pues imaginate que yo venía hace cuatro años atrás, te miraba a los ojos y te digo, ¿vos sabés que dentro de tres años Europa va a estar en guerra? Y vos me decís, ¿a este pibe qué le pasó? Bueno. ¿Vos sabés que México va a reemplazar a China como proveedor de productos importados en Estados Unidos? Y vos decís, no, ¿cómo México va a reemplazar a China? Vos sabés que las ferias de tecnología, las que vos hiciste de... La Expo. Sí, vos hiciste una de petróleo y gas, que los vimos los muchachos saliendo ayer. En Estados Unidos se hacen las de tecnología. Sí. En la zona, la costa oeste se arma. Son ferias, 10 kilómetros de largo, digamos, son los salones de largo. Y siempre la mitad de la feria eran de productos chinos. Hace tres años que no entra un tornillo chino para tecnología. Con esa historia de la seguridad nacional y defensa nacional, nada. Yo te lo decía hace cuatro años atrás, me decían, mirá, no puede ser, ¿cómo va a pasar eso? El mundo se globalizó. Está loco. Bueno, ya está. Ese mundo que vos conociste se cambió. Pero entonces Milley le está cerrando. Claro. Son globalizadores. Claro. Eso es de China. Por eso es tan importante hablar de esto. Porque todos piensan que Milley... Todos piensan. Él está vendiendo que es el futuro y Milley es el pasado. Milley es un globalizador extremo cuando el mundo va al nacionalismo. Y dentro del nacionalismo el peronismo tiene mucho que decir. Porque está ese nacionalismo que levanta muros, pero hay un nacionalismo que construye puentes. Y si vos sos europeo y estás en guerra, vos preferís el nacionalismo que construya puentes. Por eso empezaron a estudiar el peronismo. De ahí te dije que es la primera vez que puede volver el peronismo al gobierno y no estar contrariado con el mundo. Mirá que hicimos buenos gobiernos, pero con el mundo en contra. Imagínate si al menos el mundo no te sopla en contra lo que puede ser un gobierno peronista. Que tiene como base la reindustrialización de la Argentina. El peronismo viene a Neuquén a plantear la reindustrialización de la Argentina. Y eso significa que hay trabajo para todos. Para todo aquel que quiera trabajar. Y terminamos con esta tontería de pensar que algún jefe o jefa de familia tenga que vivir de la dádiga que le da el Estado con un cheque, una bolsa y todas esas tonterías que te lastiman el corazón. Si le das la bolsa de comida, también te lastima el corazón. Si no se la da, también. O sea, eso no es solución. La solución es el trabajo. Que cobres tu salario y que comas cuando la comida que querés, cuando querés. Así es la familia. Esto es lo importante que viene a ofertar el peronismo. Viene a ofertar una gesta. Una gesta que es la reindustrialización de la Argentina. La gesta de volver a trabajar. ¿Y en dónde está ese peronismo, Guillermo? Bueno, acá tenés tres. Más el de Neuquén. Más otro compañero que obviamente nos está acompañando en la mesa. Por eso es importante venir con una delegación. Dirigente sindical, un dirigente político. Territorial, pero de la provincia de Buenos Aires. Que tiene que dialogar con los territoriales de Neuquén. Y después tenés los que tenemos que venir a hablar y que somos los pajaritos llamadores. Así funciona la vida. Después, igual, no te la tenés que creer. Son pajaritos llamadores hoy, mañana es otro. Y así es el peronismo. Hoy está, digamos, ocupando los espacios Cristina con este contrapunto con Miley. ¿Vos creés que está ahí el peronismo? ¿Ahí es la construcción de la oposición a este gobierno? ¿O qué es lo que observamos ahí? No, no me parece. Primero se está reordenando el peronismo como movimiento, no como partido. Lo que dijo Chicho. Nosotros estamos haciendo otra herramienta electoral que el principio de valores porque el partido justicialista fue coaptado por la socialdemocracia, con Alberto Fernández y todo eso. Bueno, tenemos que hacer otra herramienta electoral porque la justicia legitima a los partidos, no a los movimientos. ¿Está bien? En términos empresariales, le da el quit al partido. Si no tenés quit, no existís. Así funciona. Sí. Así que tenés que armar un partido. ¿Como expresión electoral de qué? Del peronismo organizado. ¿Por qué el peronismo se tiene que organizar? ¿Por qué la organización popular? La organización popular te da dos fortalezas. La primera que minimiza los errores en la decisión. Por eso el conversar es importante. Las decisiones tomadas individualmente pueden acertar, pero si no te puede pasar lo de Cristina con Alberto. Nadie le pidió a Cristina que eligiera de manera individual. Además, el partido justicialista, yo era el Consejo Nacional del partido. O sea, esto que se está eligiendo ahora, yo ya hacía parte en el año 16. Nos habíamos puesto de acuerdo de que la fórmula presidencial para el 19 iba a ser por consenso o iba a ser por unas pasos competitivas. Cristina, de repente, tomó una decisión, alineó a ciertos compañeros, no en mi caso, y esa decisión fue horrible. Y nosotros tuvimos que salir a batallar. Fue la etapa, en lo personal, fue una etapa muy difícil. Mirá que a mí yo viví dos dictaduras, porque empezamos a los 14 años. Chicho empezó un poco antes, pero yo empecé a los 14 años. Y una dictadura malivianita, la donganía, y la otra fuerte. Pero la etapa de Alberto Fernández fue dura. Fue muy dura, porque vos sabías que iba a fracasar y te podías llevar puesta la idea. ¿Está bien? A vos te pueden matar, pero vos sabés que vas a ganar aunque te estén matando, porque tenés la verdad histórica. Con Alberto Fernández la duda era si... Porque de repente te iba a venir un gobierno que iba a fracasar, que iba a hacer mal las cosas y le iban a echar la culpa al peronismo. Es duro ese momento. Pero, algunos compañeros nos organizábamos, salimos, se explicó. Finalmente teníamos razón. Ahora estamos en un momento de organización de la causa para que encuentren las mejores decisiones, minimizando el error. Y se terminan las decisiones individuales y volvamos a las decisiones colectivas, que como explicó Perón en su último discurso, la organización vencía el tiempo. Y después porque en algún lugar cuando vos te sentás en la mesa tenés que tener respaldo. Y no es el respaldo... Cuando nosotros éramos chicos era de qué general te respaldaba, ¿no? Claro. Y después, ¿qué respaldo puede tener la política? La organización. Porque tenés que tomar decisiones duras. ¿La energía es para exportar o para tener el pan barato? ¿Por qué opinás? El costo de un panadero, ¿qué? Harina, agua, poquito de sal y toda energía. Tal cual. Y si tener la energía cara, tener pan barato, caro. Viste, como... Bueno, ese es un debate. ¿Quién lo resuelve? Y lo resuelve la organización discutiendo, debatiendo, teniendo claro que tiene que haber consenso entre todas las regiones del país. Y esto no es fácil de encontrar. Nosotros, el otro día en un reportaje que me hicieron, creo que fue el medio público, estaba hablando con el periodista y le digo, ¿el precio del pan en Neuquén lo decide el sueldo de los petroleros o el sueldo de los maestros? ¿Quién lo decide? ¿Quién lo decide? No, no me digas el panadero porque eso no tiene gracia. En función del sueldo del panadero. No, y acá hay una cultura netamente petrolera. Bueno, ¿y qué hacemos con los maestros? ¿No comen pan? ¿Viste? Los maestros y el resto. Bueno, bueno, te puse los maestros, vamos a poner los periodistas porque estamos delante. No, los periodistas están peor que los maestros. Aparte tenés un Rolex ahí, digo, no, este anda bien. ¿Un qué? Vigo que acá todo rojo y negro, ¿eh? Mirá el reloj este. ¿Rojo y negro? Mirá el reloj. Sí, pero... Mirá el logo. Eso sí, fiel rojo. Todo rojo y negro, mirá. Bueno, pero tiene que ver con la identidad. No, no, yo no digo que no, digo que me hiciste acordar. Por eso esos debates son los que tenemos que dar, sin perjudicar a nadie, sin... Nosotros necesitamos tener acero barato, aluminio barato. Es igual que el pan, ¿eh? El acero, ¿qué? Carbón que compró en Brasil, hierro que compró en Brasil, vienen en barco. Y energía. Y una olla marmicó, ¿viste? Esas ollas que usaba tu abuela. Que ponen el puchero. ¿Cuánto estaba el puchero, Chicho? 8.000 al kilo. ¿En Buenos Aires? No, acá. ¿Acá? 8.000 al kilo. 8.000 al 16, lo vimos ayer en un cartel. Si llega tarde en Buenos Aires, 16, lo vimos. Y el cartel estaba en Cuenca 15, íbamos subiendo por Casimiro y lo vieron ahí. Por eso, sí. Que no es de la zona más pudiente de Neuquén. Está barato. Claro. 8.000. ¿Barato? Sí, lo contratan en un lugar barato. Claro, por eso. 10.29. Se puso nervioso. Vamos a la tanda. Se puso nervioso. Y volvemos. Los sábados son para reflexionar. Al final de todo, el análisis de lo que pasó y lo que va a pasar. Bueno, 10 horas 34 minutos. ¿Qué decía del miembro informante? ¿Quién estaba hablando? No, porque nosotros acá transparentamos todo, digamos. Los que se hablan afuera del micrófono también los traemos a la charla. ¿Quién era el que hablaba de Chicho? Pasaba con... Está tomando mate, mirá Chicho. No, no. Vamos a terminar más el mate. Acá... Porque digamos, ustedes fueron grandes actores con el tema de la energía. Sí, claro. Y buscaban la industrialización y todo lo demás, pero ¿qué pasó en el medio? Nosotros somos así. No, no. Me estaban hablando en un reportaje sobre compañero Pichetto, un amigo que respeto mucho. Y entonces el periodista me decía, bueno, pero Pichetto, ¿qué? Yo le digo, muchachos, si abrimos los placares. Entonces saqué el tema de Oscar, de Parrilli. Que yo me acordaba, yo me acuerdo cuando fue el miembro informante de la privatización de YPF. Y le decía, pero después integramos el mismo gobierno un montón de años y nunca le pregunté nada. Hay cosas que vos, viste, cerrás la puerta y vas para adelante. ¿Viste? Sí. O sea, esto funciona así. En la política es como en la familia. Hay cosas que vos decís, cosas que tenés que hablar y cosas que decís, bueno, ya está, negra, vamos para adelante. Ahora hablaron con Parrilli, antes de venir. No, 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 no hablé con él, no hablé, pero por eso no señalo con el dedo a nadie, simplemente digo que ninguno tiene autoridad como para ir diciendo. Cada uno es responsable de su vida y sabe lo que hace. Yo fui siete años y medio secretario de comercio, el que más duró en la historia de Argentina. No tenés ningún secretario de comercio que haya durado el tiempo que duré yo y no tenés ninguno que me haya dicho a mí, vos viviste de mi plata. Porque cuando vos agarrás los sobres, eso, mientras tenés la lapicera, viste, pensás que... Pero cuando dejás de tener la lapicera, inmediatamente empiezan a decir, mirá que ese Gil vivió de mi plata. Y ya los empresarios saben todo con eso. Pasás a ser empleado de ello. Y después es difícil, no los podés mirar a los ojos. Entonces, yo se lo digo a los pibes, mire que la plata fácil se va fácil. Mirá que la Secretaría de Comercio no es un sobre, es una valija. Viste la de visitador médico, la conocés, esas que se abren de arriba. Que apretan las cositas, hace clic y se abre así. Viste todo lo que entra ahí adentro. Mamita, así entra. Los muchachos a comercio. Bueno, después se acostumbraron que así no era y paró la historia. Pero lo que llega fácil, se va fácil. Bueno, hay alguien que estaba esperando este encuentro desde hace tiempo y que lo venía siguiendo. Yo creo que lo tenía en el GPS. Así que yo ahora le doy la oportunidad a él para que se saque las ganas. Yo hice de bueno. Fue ganas, sí. Policía bueno y policía malo. Sí. Está muy bien. ¿Está bien? Está bien. Imagínate ese visito de bueno. ¿Cómo será este? Facu. Buen día. Buen día, Guillermo. Un gusto verlo. Lo había visto una vez en la universidad. Es la segunda vez que lo veo personalmente. Un gustazo. Lo escucho siempre. Y una de las cosas que escucho siempre es esto de la energía abundante y barata. Que un poquito dijo en relación al pan, ¿no? Al precio del pan. Nosotros vivimos en una provincia que es récord de barriles de petróleo, récord de gas. Donde hay anuncios todo el tiempo de gasoductos, de oleoductos. Y donde la respuesta que voy recogiendo cuando pregunto, che, pero no podríamos tener refinerías acá. No podríamos hacer las cosas acá. Es que es imposible porque la industria, no sé qué, porque es muy caro, porque las refinerías es esto, no sé qué. Desde su mirada, ¿qué rol debiese cumplir Neuquén en relación a esto para llegar a este objetivo que usted siempre dice que tenemos que tener? Que es la energía abundante y barata para los argentinos. Mirá, yo no... Obviamente la actividad petrolera es una actividad sustantiva. Recién estaba hablando con unos muchachos mientras desayunábamos y la pregunta que les hice, obviamente, a hombres de la industria petrolera, es por qué el gasoducto lo tuvo que pagar el Estado. Si vos tenés un stock acá, 500.000, 600.000 millones de dólares, y la demanda la tenés en otro lugar, y el gasoducto te salía 3.000, 3.200 millones, sobre 500.000 es prácticamente nada. ¿Por qué lo tuvo que pagar el Estado y si no, no se hacía? Entonces salió una conversación sobre... Yo tengo 40 y pico de años de comerciante, algo de esto entiendo, y siete años y medio secretario de Comercio, lo conozco a casi todos. A Galucho lo conozco muy bien. ¿Se llevarían con todos? No, no, los conozco, te digo, los conozco, los conozco, no, no, no los conozco. Los conozco. Hoy incluso estábamos contando hace 12 años atrás cuando empezamos a hablar del tema, del tema vaca muerta. Claro. Y no era fácil ni siquiera entenderlo, imagínate vos, no, entenderlo. Me acuerdo de algunas conversaciones con el CEO de YPF, que venía del sistema financiero, y el pobre transpilaba, imagínate, venía a administrar un banco a ser CEO de YPF, la época de los... Bueno, es muy interesante porque la vida se va construyendo así. Creo que tenemos, obviamente, somos un país con energía fósil, hay una discusión ahí que tenemos que dar con los muchachos sobre temas vinculados a la ecología, y la preservación, y etcétera, etcétera. Nos quedó en el tintero hacer una destilería, hice las reuniones para eso, se iba a hacer en Chubut. Obviamente, para el lado se iba a hacer... Claro, para más. Y para el lado del mar, para que puedas llegar con los barcos y etcétera. Pero, esto no es el tema, porque un ducto esto te lo resuelve. Ahora, hay separación de gases y demás que se puede hacer. ¿Está bien? De hecho, hay plantas por acá, de separación de gases para... Igual le vas quitando calidad calórica al gas, pero igual te sirve lo que queda, y el resto tiene mucha más capacidad. Para eso se separan. Hay muchas cosas que podés transitar. El tema de la industria petroquímica, hay muchas cosas que podés hacer acá, no hay ningún inconveniente. De hecho, alguna de las propuestas era en Tierra del Fuego, perfectamente se pueden desarrollar acá, y después la logística es por camión. Si vos transformás el gas en urea, no te pasa nada, digamos. Esto es un problema de logística, y la logística se resuelve con la energía también, a un nativarato. El tema es la concepción que nosotros tenemos de cómo es el insumo energético para el resto de las actividades. Obviamente, entendiendo la importancia que tiene el petróleo para Neuquén, la misma que la yerba mate tiene importancia para Misiones, y así sucesivamente. Todo eso se armoniza en un modelo de desarrollo. En mi época, nosotros reindustrializamos parte del país, lo que el mundo permitió, y las características que podíamos darle al esquema, y Neuquén florecía. Entonces, que nosotros podamos ordenar un precio de la energía para el adentro, y un precio de la energía para el afuera, es lo elemental. Bueno, ahora... Es lo elemental. Ahora se da un tema... Se entiende lo que digo, ¿no? Sí, sí, está claro. Hay un tema que tiene que ver con una decisión de YPF de cargarle el costo del traslado del flete al litro de combustible. Y aquí se da algo de lo que te está consultando Facundo, ¿no? ¿Cómo puede ser que en una provincia donde se origina... ¿Publicaron el costo? No. Pero te lo van a aplicar en el litro de nafta. Claro. Lo que pasa es que es el mismo que las tarifas de logística. Los países se construyen también con el criterio de tarifas medias, ¿no? Porque si no, la soja alejada del puerto de Rosario tiene otro precio para el productor que la soja que está ahí nomás del puerto de Rosario, porque el exportador te descuenta el flete. Bueno, vos tenés que generar un esquema de tarifa media y tenés que generar un esquema también de tarifa del combustible, el precio del combustible está en medio. Eso técnicamente es muy sencillo, no tiene ningún inconveniente. Pero eso necesita de una planificación del espacio económico. Pensá en la Argentina. Ayer estuve en el Chocón, interesante, interesante, una charla linda, porque los muchachos están preocupados por extraordinaria obra, ¿no? Qué cabeza los que hicieron eso, qué Argentina, ¿no? Bueno, vamos a volver, vamos a volver despacito, vamos a volver. Y preguntaban por Enel, y yo le digo, pero muchachos, ¿qué puede saber Enel si no saben qué van a hacer con Italia? Miren si van a saber lo que van a hacer con el Chocón. Vos trae ahora al presidente de Enel. Europa está en guerra. El presidente de Enel es un funcionario de tercer nivel de Enel, digamos, ¿no? ¿Qué puede saber ese muchacho? Yo los conocía a los de esa época, ahora obviamente los cambian cada dos o tres años. ¿Qué podía saber el muchacho de lo que venía, de lo que pasa en el mundo? Y lo que pase en el mundo va a repercutir en el Chocón. Fue una charla bien interesante, ¿eh? Bien interesante porque cuando vos pones lo local en función de lo que pasa en el mundo, tenés otra dimensión. Y en el mundo vuelven los procesos de reindustrialización. Cuando yo te dije que México desplazó a China, lo hace porque tiene energía abundante y barata. Si no, ¿cómo hace? Los chinos no tienen energía abundante y barata, tenían mano de obra abundante y barata. Pero hoy los productos son más energía dependiente que mano de obra, vos lo sabés. Todo lo que está acá es toda energía. Entonces el que tiene energía abundante y barata tiene ventaja. Y es un modelo interesante, desplazaron a los chinos. Imagínate que los norteamericanos con ese solo mercado para los mexicanos, hacen que en México se termine la pobreza. Se termina. Es un tema de tiempo también, ¿no? A la larga. Y nos libera todo Hispanoamérica para la industria argentina o la brasileña. Ahora, para eso, eso es Argentina. Imagínate, vos también tenés Neuquén Industrial, ¿no? Con todas las redes de pymes que se están armando para el sector petróleo. Y vos perfectamente podés hacer un esquema de un precio para adentro, un precio para afuera. Para eso tenés que tener el abastecimiento. Un día discutiendo con la Dural sobre el precio del trigo, que las retenciones... Viste cómo la sociedad dura con las retenciones, con esto, te pone la cabeza que... Le digo, muchachos, vamos a hacer una cosa. Nosotros consumimos 7 millones de toneladas de trigo. Nos comemos 500.000 toneladas por mes. Son 6 millones. 500.000 para la semilla y 500.000 por las dudas. 7 millones. Ese dato no lo tenés por qué saber, porque es... Pero, claro, cuando estás en comercio, esos datos los tenés todos. Le digo, le dan a la Argentina, para el pueblo, 7 millones de toneladas al precio que precisamos el pan que puedan comprar los maestros. ¿Está bien? Sí. ¿Ves? Y el resto, de 7 millones, hasta 21, 25 que pueden producir, va sin retenciones. 7 al precio que necesito. Sacamos las retenciones. Me dan 7 para que el pan y los farinacios y los fideos y demás... No todo, ¿eh? Los masivos. No, no. No, te estoy pidiendo el pan miñón. Te estoy pidiendo el pan de 5 piezas, 6 piezas. El pan fray, el que comíamos. Pan de fonda, o el fray, el Felipe. Felipe. Sí, bueno. Y el tipo me miró y me dice, presidente La Durán, ¿eh? Es muy buena la idea, estoy de acuerdo. El jefe de economía La Durán, un pibe que entendía mucho de... Muy buen... Ambrosetti se llamaba, un pelado. Muy buen profesional. Me dijo, brillante la idea del secretario, le dije al presidente. Con eso resolvemos todos los problemas. Vos me das 21 millones de toneladas, 14 te salen a precio pleno, y 7 me las dejás al precio que necesitamos, y es fácil. Yo te digo el precio del pan, veo el sueldo del maestro, te digo el precio del pan, y para atrás sacamos el precio del trigo. No, no lo vas a hacer vos, pero cualquiera de los nuestros te lo hace en dos minutos. Y el presidente La Durán me dijo, la verdad que la idea es muy buena. ¿Pero? Pero, soy la sociedad rural. No puedo hacer... Nunca, nunca me voy a olvidar de ser... Y había venido con el hijo. ¿Vos sabés el otro que me traía el hijo para entrenarlo? Era Carlito Bulgeroni. Ahora está Marcos, que el pibe Marcos ese que está al frente de Panamérica. Es buen pibe, pero ese venía a entrenarse en las reuniones del pan. Y digo, ¿y este quién es? Mi hijo. ¿Y qué viene a hacer? Viene a aprender, me dice. El pibe se sentaba y escuchaba. Guillermo, el esquema económico de... Acá de saco a Marquito. Es buen pibe ese, es buen pibe. El esquema económico de Caputo Milei. Hablamos todas las semanas nosotros con economistas. Bueno, hay diversas opiniones. Algunos marcan un éxito del esquema económico de Javier Milei, diciendo, bajó la inflación, la macro está ordenada, solo resta esperar esa famosa B de recuperación, que según ellos se viene mientras se mantenga el gasto bajo, el superávit, etcétera. Todo lo que dice. ¿Cómo ve usted el esquema económico de Milei Caputo? Mirá, hiciste muy bien la pregunta porque dijiste que es un esquema. Y reflexionar sobre esquema para los economistas se nos hace difícil, porque estamos acostumbrados a reflexionar sobre modelos. Pero ni Caputo puede tener un modelo porque es un muchacho de la timba, es un timbero. La gente que es el único funcionario que yo conozco que echó el Fondo Monetario. La Lagar lo echó con un Twitter. No es un muchacho que domine la disciplina Caputo. Es un muchacho mesadinerista. Y Milei es un anarquista, por lo tanto nunca estudió macroeconomía porque la macroeconomía es la economía de los países, y un anarquista no cree en los países. Ninguno de los dos puede hacer un modelo. Ahora es que el que intenta explicar el modelo es un muchacho que se llama Riazo, Ricardo Riazo, un hombre mayor que nosotros. Fue jefe de gabinete de DICE, DICE fue el presidente del Banco Central en la época de Martínez Dio, estamos hablando de la prehistoria. Sí. Ya Chichón ni había nacido. ¿Quién sabe quién es Martínez Dio? Este es tan joven que tenemos que explicar cómo es. Se va a ir más joven de acá. Sí, se va a ir más joven. Exacto. El tipo es un fenómeno. Sacó un artículo, no sacó él un artículo, la Arín el jueves, en la tapa del diario, recomiendo la lectura de ese artículo, la recomiendo fervorosamente. Sacó la tapa, la foto del diario, el economista que entiende a Mireille o que acertó con Mireille, y adentro le dedicó una página, de alguna conferencia que había dado. Bien, y ese sí modelizó, que es lo que vos estás preguntando. Modelizó el esquema a Mireille. Para poder tener un debate profesional. Claro, claro. Y entonces el tipo dice, mientras haya superávit fiscal, la cosa superávit o equilibrio, ¿no? Superávit primario y después de pagar intereses, equilibrio, digamos. ¿Sabés? Vos si pagás la cuenta de la ecopoteca, decís, estoy equilibrado en casa. Claro. O sea, que tuviste que ahorrar en unos gastos, bueno, eso es lo mismo en la economía. Superávit fiscal primario y después pagar los intereses, estás en equilibrio. Estamos hablando de las dos cosas. Superávit cuando es primario y después de pagar los intereses, equilibrio. Pero, para decir, estamos bien, dijo, pero no me preocupen, no se preocupen o no me pregunten por la competitividad. Déjenlo eso, olvídense de eso. Está en el artículo, por eso digo, recomiendo la lectura. Justo ese día yo tenía que ir a dar una conferencia a la sociedad dura, porque había una exposición de los industriales, el jueves. Claro, el público eran todos muchachos de la industria, un público afín, digamos, ¿no? Porque vos vas a hablar de producción, de industrialización, ¿está bien? Afina usted. Claro, afina, como cuando, si yo te digo, el mejor medio de comunicación es la radio, la AM, o sea, son funciones así. Vos me decís, no, el mejor negocio que hay es vender inóvores, y yo te digo, bueno, sí, son funciones así. Claro, me juego con el llamar. Claro, sí funciona, sí. Entonces, ¿qué les pasa a los muchachos? Si vos no te preocupás de la competitividad de la Argentina, te quedás sin industria. No es que está mal el superávit fiscal. Nosotros gobernamos con superávit fiscal primario. Pero en una economía bimonetaria lo importante no es solamente el superávit fiscal, que es algo que tenés que hacer, sino que vos tengas alineadas las tasas de interés entre pesos y dólares, que es lo que hicimos en la década ganada, del 2 al 12. ¿Cómo haces vos, para en una economía bimonetaria como la argentina, comprarse el pan en peso pero las casas en dólares? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Ojo que en el mundo esto no se entiende, que haya dos monedas al mismo tiempo. No hay manuales, ¿eh? No es que vos mandás a tu pibe a estudiar economía en Estados Unidos y aprendes esto. Esto se aprende en la Argentina. No hay ninguna economía en el mundo que funcione con dos monedas al mismo tiempo. Por eso nuestros empresarios son tipos muy ágiles, ¿eh? ¿Cómo usés para que esa economía funcione? Vos tenés que tener la misma tasa de interés en pesos y en dólares. Vos sacar un crédito en pesos, sacar un crédito en dólares, tenés que tener la misma tasa de interés real. Que lo que a vos te cueste, para eso tenés que tener la inflación internacional y la tasa de interés también internacional. Para que los empresarios, en pesos o en dólares, les dé lo mismo. Por eso se tuvo aquí la baña de nuestro gobierno. Cuando la inflación se empezó a disparar. ¿Cuándo creamos la Secretaría de Comercio? Cuando la baña se va del gobierno con 12.5 de inflación anual. Fíjate cómo el peronismo estaba. ¿Te han preocupado por la inflación? Que cuando la baña, en el 2005, clava 12.5 de inflación a la alza, le dijimos, ya está la baña, hay que hacer otra cosa. Y se fue. ¿Está bien? Y se fue. Y ahí empezamos a controlar la inflación. Te gusta más o menos, pero para nosotros la inflación es un tema muy delicado, porque cuando la inflación se te dispara, emerge la tendencia a ahorrar en dólares, ahorras en pesos y lo cambias por dólares. Y ahí me va a complicar la vida. Yo te, tu cabeza tiene que funcionar, bolsillo izquierdo en pesos, bolsillo derecho en dólares, y vos metés la mano indistintamente. ¿Se entiende lo que digo? Para eso la tasa de interés tiene que ser la misma. No, pesos o dólares es lo mismo. Lo conseguimos 10 años y el país crecía. Para tener inflación baja, tenés que tener equilibrio fiscal. Por eso nosotros teníamos equilibrio fiscal. Pero porque tenemos claro la causalidad de la tasa de interés. Hoy no tenés tasa de interés en pesos y en dólares igual. Por eso hoy cepo. Y el problema que tenés central, que te despreocupás de la productividad de la economía argentina, entonces fin de semana largo todo el mundo se va a Chile a comprar lo que sea de aceite. Ahora estás en Entre Río y Codiente, pasa lo mismo. Estás en Misiones, olvídate. Se cerraron todos los comercios de este lado. Con lo cual también se empieza a perjudicar la producción. Ayer terminaron con una propuesta a Stusenegger, viste, que le dicen el Coloso. Esa es una bestia que ni te cuesta. Pero eso es para otra conversación. Que van a poder pasar a Chile y traerte el auto. Ah, compras un auto y te lo traes. Ahora no podés porque no está homologado. Vos vas a Chile y si hay un auto que no está homologado en la Argentina, o sea que pueda funcionar acá, es como traerte un auto a 110. No te lo vas a traer porque la electricidad es no 20. ¿Cómo se consigue eso? Son las normas técnicas de homologación. No, mire, si no está homologado por la Secretaría de Industria Argentina, el auto no puede funcionar acá en la Argentina. No puede andar. Ahora no, van a levantar eso. Vos te lo traes. Está homologado en Chile, venga que funciona. Imagínate lo que va a terminar con la industria automotriz. Los muchachos de acá van ahí todos los días en Chile a traerse uno y uno y lo revendés y así va. Sí. Olvidate. Vas a ganar mucho más que estando acá. Ya lo estás pensando. No, no. Ya te conseguí trabajo. Qué locuro. Qué locuro. Bueno, ahora el problema es que vamos a hacer con la industria automotriz. Esto es un disparate. Estos muchachos, como son anarquistas, pasan de la idea, bueno, la gente se la va a rebuscar. Y la economía es conversar y planificar. Es como una familia. Conversar y planificar. Si en la familia no se conversa, se digrega. Si no se trabaja, también. Cuando dabas el ejemplo del auto chileno, pensaba, pensaba, sí, sí, pensaba en la zona franca de Zapala. O sea, no va a ser necesario porque directamente entran. Sí, bueno, pues también lo van a llevar y capaz que te sacan los impuestos también para entrar. Va a ser bravísimo. Eso lo estábamos leyendo ayer, porque salió la noticia ayer a la tarde. Estos muchachos no planifican ni conversan. Ahora, no tienen ninguna posibilidad de tener éxito. Esto está fracasado. Eso era lo central. Preguntar si esto, al final, puede llegar a ser exitoso. No, porque vos imaginate que si no cuidás el trabajo, a la larga esto termina. Esto termina, ya no tienen ninguna posibilidad de éxito. Están haciendo pedazos todas las empresas. Salvo la economía extractivista, un poco de energía. Energía en Neuquén, porque si vas a energía en Santa Cruz, echan humo por las orejas. En Santa Cruz te echan humo por las orejas con la energía. O sea, hablamos energía en Neuquén y llega a Yeloy, que está bárbaro, pero anda a Santa Cruz. Anda a Chubut, a ver qué están pensando de lo convencional. Sí, no están bien. Bueno, bueno, parece que vos, acá, acá, justo te toca, acá justo sale el sol. Pero en el resto, si vos tenés que pensar todo el país, entonces, tenemos que reflexionar sobre para dónde vamos. Y Neuquén, que es el lugar interesante, la vemos bien, la vemos bien, vimos, vimos unas barriadas bravas, ¿no? Ayer cuando fuimos para el Chocón, vimos una barriada brava. Pero, uno ve la ciudad, ve el dinamismo, el dinamismo lo es. Y vinimos acá a reorganizar el peronismo, a reflexionar sobre los compañeros, con los compañeros, la importancia de una Argentina industrial y el aporte que tiene que hacer Neuquén para reindustrializar la Argentina. ¿Cuándo vuelven? Todavía no nos fuimos. Bueno, bueno, pero escúcheme. Para que hagamos el acto de hoy. ¿Cuándo es el acto de hoy? A las seis y media en el Salón de Citramún, en Tierra del Fuego, 235. Ahí tenés capacidad para cuántas personas, ¿tenés idea? Y son, es un 700, 800 personas, porque, viste, los que conocen Neuquén, era donde estaba el estacionamiento. La verdad que los trabajadores hicieron un salón hermoso, en ese lugar estamos casi estrenándolo nosotros. Ahí es en donde hacían las asambleas los compañeros trabajadores municipales de Neuquén. Bueno, te vas a contagiar de toda esa esencia. Muy bien, de los espíritus que están ahí. Sí, muy bien, muy bien. Eh, algunos siguen vivos, eh. No, bueno, el espíritu queda para los vivos y para los muertos lo dejan también. Después tenés otros predios que tienen. Cada ladrillo, se ha hecho con el aporte de los trabajadores. Sí, sí, sí. Bueno, te están mandando mensajes desde el Chocón, gente que estuvo contigo anoche. Hay gente de Zapala, hay gente de... ¿Conocés Chosmalala? No. No conocés Chosmalala. Tenemos que hacer todo un recorrido. Chosmalala y peronismo, eh. Nos debemos a Cotrencó, Zapala, San Martín de los Santos. Algunos lugares muertos. Vinieron compañeros de toda la provincia. Gente de Rincón de los Sauces está mandando mensajes también. ¿Cómo te llevas con el Cremio Petrolero? Porque hablaste del costo del pan en la canasta petrolera. Con los docentes te llevas bien, por lo que decís. No, con los petroleros también, no. ¿Con los petroleros te llevas bien? Yo tengo una excelente relación con el gobernador de Santa Cruz, que es un dirigente petrolero. No, no, un hombre importante para el peronismo, eh. Importante, tiene futuro, tiene mucho futuro en el peronismo con esos gobernadores, gente joven. Yo los valoro mucho. Lo que pasa es que hay dos maneras de encargar esto. Venir a hablar lo que querés escuchar, entonces no te pelea con nadie, pero no saca ninguna solución. O venir a hablar lo que hay que hablar. Entonces, uno viene... Sí, pero cambiaste, eh. Porque cuando arrancaste, hace un tiempito atrás, arrancaste peleándote con todos. No, pero con Macri... Ahora... No, amigo, pero con Macri yo te olvide... No, pero con Macri, ¿qué querés? Si te estaban tirando ladrillos todo el tiempo. Entonces vos tenías que esquivar y cada tanto tenías que sacar una mano. Ah, bueno, ¿qué querés? No te olvides que en el 16, el único que... Y me pasó igual que ahora, los únicos que hablábamos éramos nosotros. El problema de Cristina en el 19 es que no respetó los acuerdos. No lo hice con ella, lo hicimos en el Consejo Nacional, que era lo que correspondía. Nos respetaron y tuvimos este lío. Pero... Y ahora también no hay tanto que hablar. Ahora empezaron a hablar algunos más, pero los primeros meses se dieron ventaja. Incluso yo te digo algo más grave. Para ir... Viste que los economistas progresistas están mirando esto con... Álvaro de Sajita, ¿te acordás de la realidad? Sí. Y está diciendo que Millet está haciendo las cosas bien. Sorprendente. El viceministro de Kicillof... Bueno, ese pibe llegó al gobierno de la mano de Milding en aquel momento. ¿Vos trabajás para Milding? ¿Milding está haciendo las cosas bien o más? Bueno, entonces, esto es muy fácil. Ahora, nosotros venimos acá a decirle que tenemos que hacer un proyecto de país, donde todos tenemos que aportar. Todos tenemos que aportar. Y se puede. Y se encuentra un esquema donde todos somos ganadores. Eso vino la vicepresidenta acá. Vino. Y hizo un discurso parecido a esto. Yo, vos sabés que lo había dicho en la radio nacional a la mañana. Me llamó la atención, me llamó la atención, digo, lo digo, ¿está copiando a Guillermo o Guillermo el...? No, 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 usted no. No, hablando de economía soy más viejo que ella, aparte. Pero yo había hablado la mañana. Es interesante porque no tiene nada que ver con Millet. Viste que salió esa piba. Estuvo con Jorge Zapal, estuvo también acá, hablando de Caudillo, de esto de Cacique. ¿Quién estuvo la historia de yo? Ah, muy bien. ¿Lo sabía usted? No, 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 no. No seguí con atención. Leí las notas que salieron. Está bien, Jorge Zapal. Le mandá saludos. Yo lo conocí cuando era gobernador. Fue con uno de los primeros que hablamos de Batamorra. Pero que estoy hablando hace muchísimos años. Claro. Muchísimos años. Que cuando nadie entendía nada. No, claro. Es la época que te estaba hablando que el CEO de IMF era un buen pibe, pero venía del sistema financiero. Imagínate que podía saber. Muy interesante. No, no, no. Hoy todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Hace 12 años atrás era hasta difícil explicar de qué estábamos hablando. Muy interesante. Ahora, la Argentina necesita un modelo de desarrollo que es crecimiento con distribución del ingreso. Que permé a todos. Porque precisamos los maestros también. Si no, ¿quién te va a enseñar a medir, a leer, a escribir, a hacer? A ser disciplinado. La escuela te da un orden. Te da un horario. Tenés que entrar a otro horario y salir a otro horario. No es un temita menor eso. Te permite entender que las cosas se tienen que planificar. No es que la clase empiece cuando vos llegas. A la clase hay un horario de entrada. Todo eso es una rutina. El trabajo, la escuela es muy importante. Mirá si son importantes los maestros. Y resulta que si no pueden comprar el pan, tienen un lío bárbaro, ¿no? Bueno, todos somos importantes en la Argentina. Y venimos a reflexionar con los compañeros cómo hacemos un país que contenga a todos sus hijos. Esta tarde, 18.30. 18.30 en el salón de Citramune, en Tierra del Fuego 235. Ahí estaremos varios compañeros de toda la provincia, de Principio de Valores, que somos los que estamos armando la herramienta electoral. Y convocando al resto de los justicialistas que vengan a sentir un poco el fervor peronista que acá asoma bastante poco, digamos. Bien. Francisco, ¿primera vez que venías a Neuquén? Sí, sí, para esto sí. Hemos pasado algunas veces por acá. Bueno. Y tenemos buenos amigos. Bueno, ¿te trataron bien? Realmente sorprendido. De ver las ganas que tienen los compañeros peronistas de rearmar una herramienta que nos dé la participación a todos, ¿no? No sé si te acordás la interna de Mene en Cafiero. Fue la última vez que tuvimos la posibilidad de elegir los peronistas. Después nos implantaron y se nos adueñaron del sello del PJ y nos dejaron a todos afuera. Por eso tenemos dirigentes que llevan 40 años en el gobierno. Y lo único que han conseguido es empobrecer al país. Han conseguido empobrecer a los maestros, a los cuales cuando éramos pibes nosotros veíamos como algo distinto. Era algo superior, una maestra, era lo máximo. ¿Y qué han conseguido estos muchachos dejando afuera a la gran masa peronista? Que no haya dirigente, que no haya recambio. Y yo le preguntaba el otro día a un concejal en Chascomú, allá en la provincia de Buenos Aires, cuatro mandatos de concejal. Y le digo, loco, ¿conocés en el pueblo a alguien que se haya hecho rico y no sea político? Pensó un cachito y dijo, no. O sea que lo único nuevo rico, antiguamente cuando te daba la bendición un general, era un milico que llegaba. Y que era el interventor del pueblo. Hace del año 83 que en muy pocos lugares hubo recambio. Y los nuevos ricos siempre son los políticos, los hijos o los parientes. Queremos terminar con todo eso, rearmar una herramienta que dé la posibilidad a que los vecinos elijan. Elijan a los propios vecinos y que empiecen a gobernar en función de país y no de las apetencias personales y las necesidades de cada uno. Creo que lo que pasó con estos que se adueñaron del peronismo del partido justicialista, porque el peronismo hoy está más vivo que nunca, fueron los que permitieron que un desequilibrado mental como Milay pueda estar en el gobierno. El desastre que hicieron los que tuvieron. Acá está la señora hoy que quiere corregir los defectos del peronismo y reordenar el peronismo. ¿Quién fue que gobernó los 16 años? Fue la señora. Con Albertito, que lo puso como un títere ahí, pero ella fue la que decidió que la economía la manejara un pibe como Axel Kicillof. Progresista, el reconocido comunista por él mismo. No tiene nada que ver con la filosofía peronista. Gracias a Dios conseguimos que un hombre surja y nos atraiga a todos con sus ideas, ¿no? Y fíjate que de todo lo que podemos rescatar de la militancia y de la dirigencia peronista, hay un hombre discutido. Que los guantes, que la pistola, pero que los empresarios y todo el periodismo ajeno a este movimiento reconocen la honestidad de Guillermo Moreno. Entonces, con hombres así vamos a tener posibilidad de pensar un proyecto nacional y que vuelva a ser en beneficio de todos. No de Neuquén, sino desde Jujuy a Tierra del Fuego. O sea, necesitábamos un Guillermo. Y necesitábamos que un loco esté gobernando como este, porque vos fíjate, hay algo que agradecerle. Que donde mete el dedo sale pus. ¿Por qué? Porque estaba todo podrido. La corrupción fue el eje convocante de todos estos 40 años. Que sacando la década ganada que la comenzó Eduardo Dualde, el día que lo retiraron a Guillermo Moreno y lo hicieron irse a ser bendecido por el Papa, empezó el declive y la pérdida de todo lo que habíamos recuperado y que hoy nos va a costar. Pero que tenemos la certeza que con Guillermo Moreno en la presidencia vamos a poder sacar rápidamente esto. Porque si vos tomás en cuenta el porcentaje que todos saben y nadie habla de la corrupción, con eso solo pagamos la deuda externa. Y si, como dice nuestro amigo Horacio Valdés, si esto no roban hace un año, que pararon todo el robo, ¿dónde está la platita que tampoco aparece? O sea, seguimos siendo eso. Eso que dormiste mal, ¿eh? Juan, muchísimas gracias. Gracias a ti. Esta tarde entonces, 18.30, en el Salón Principal de Citramune, allí en Tierra del Fuego, 235. Francisco, un gusto, ¿eh? Gracias, un gusto. Y los esperamos aquí. Y a vos, Gabriel, está abierta la puerta. Yo, a disposición, para venir y contarles como estamos pensando un neuquén peronista. Lo que necesiten. Y Guillermo, como siempre, un gusto, ¿eh? No, el gusto fue mío, gracias por el tiempo, te agradezco mucho. No, por favor. Y la verdad que la pasamos muy bien. Bueno, me alegro, me alegro. Pensé que por ahí se iba a poner... Ya está, ya está. Ahora te caes, no te puedo. No, pero aparte la gente quiere escuchar, ¿no? Sí, claro. Te debe pasar. Claro, bueno, por eso los medios... Está muy bien. ...los medios nacionales te están dando. Bueno, pues imagínate que mañana yo llego y a la tarde tengo el programa a las 16 en Radio 10, una radio que se escucha, son los días más felices, empieza con la marcha, termina con la marcha. Muy escuchado. Bueno, entonces, esto nos permite a nosotros hablarle a los compañeros de todo el país. Por eso soy... Los medios de comunicación hoy no son los mismos del 16. También lo que también necesitan de que la causa vuelva, aunque sea, a organizar el pueblo y generar un espíritu común, porque la Argentina tiene muchísimas posibilidades. Sí, rápidamente, rápidamente. Ni bien cambiarse como una habitación, viste, que está con tu ufo, que se yo, abrí la ventana y entre la aire y... El peronismo en el gobierno cambia el clima rápidamente. Y ahí comenzamos. Lo hicimos una vez, lo vamos a volver a hacer. Gracias por tu tiempo. No, muchas gracias, Guillermo. Muchachos, que tengan mucha... mucha merda, ¿eh? Éxitos esta tarde y... y bueno, estamos en contacto. Cuando vuelvan, acuérdese, si usted quiere un hospedaje de calidad, habla con nosotros. Ahí vamos a estar y vamos a pasar a saludar. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Gracias, gracias. Muchas gracias, ¿eh? ¡Gracias!